Música Bienvenida Blanca Muchísimas gracias, gracias por asistir a este homenaje que me hacen aquí en el marco del Festival de Cine Internacional de Monterrey y bueno pues yo me pongo a sus órdenes por si alguien quiere conocer un poquito más detalles de lo que yo he hecho en todo este largo tiempo que se está haciendo, que se está tomando en cuenta en este reconocimiento Gracias La verdad es que queremos conocer mucho, se sabe y tu carrera es una carrera muy vista y muy conocida pero a la hora de ver el video de presentación no puedo, porque además soy fan quiero que, ya para que quede claro, para que quede claro que soy fan entonces ahí me tomaré varias libertades de fan la primera es preguntarte, porque muy pocas figuras de tu talla lo han logrado ¿Cómo se ve hacia atrás una carrera o cómo logra algo de tamaño haber mezclado de una forma tan única y tan integral dos cines que para mucha gente soy reconocida y digo que con los años yo mismo no voy a acordar de eso que yo creo que está intravalorado en este país que merece, no solo revitalizarse, sino revisarse todo lo que se hizo en los 60, 70, 80 y el llamado cine del autor, tu carrera lo ha utilizado de una forma bien integral ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo consigues? Bueno, primero quiero comentar con ustedes lo que a mí me sucedió cuando me invitaron a venir a este festival para hacerme un reconocimiento por la trayectoria por mi trayectoria, son muchísimos años yo creo que todos tenemos derecho a que se nos reconozca nuestro trabajo cuando somos personas que cumplimos con nuestras obligaciones cuando somos apasionados de nuestro trabajo y lo llevamos a cabo con toda honestidad y con todo compromiso, entrega y respeto creo que todos tenemos derecho a que se nos reconozca yo solamente me he dedicado a hacer lo que más me gusta en la vida y hacerlo de manera, con entrega total, con disciplina, con compromiso, con respeto y bueno, pues no sé, agradezco que se me reconozca pero pues finalmente era mi obligación hacerlo y he sido muy feliz todos estos años trabajando como actriz enfrentando una serie de retos con distintos personajes que se me han encomendado y distintos proyectos y pues sí, por esa pasión que tengo por mi que hacer pues me ha llevado a... si bien es cierto a seleccionar mis trabajos los proyectos en los que me involucro con mucho cuidado y con mucha claridad de por qué y para qué cada uno entonces, y que han llegado en el momento adecuado para yo también aceptarlo entonces, esto que mencionas de cómo se ha podido en este trayecto son muchos años los que tengo trabajando y desde muy temprano, desde un tiempo muy al principio desde que empecé a hacer mi trabajo a nivel profesional a vivir de él siempre tuve... siempre tuve como la intuición de darle vigencia ¿no? de que mi trabajo siempre estuviera vigente y de que mi trabajo siempre... me fui adaptando a todos los cambios que yo viví en todos estos años que han pasado desempeñando este quehacer me interesó mucho abarcar la mayor cantidad de públicos posible en todos los sectores de la sociedad el público popular, el público más exigente los que persiguen mayores contenidos que son... pues es una élite, entonces... me importó mucho trabajar en proyectos que eran del cine independiente y del cine que producía el Estado con mayor ambición y contenidos y esos pues iban dirigidos a otro tipo de público y representaba a mi país con esas películas en los distintos festivales internacionales entonces, como siempre me gustó el teatro porque yo me formé con bases muy claras y con un enfoque muy claro hacia el arte escénico pues siempre... siempre quise estar siempre quise continuar en mi trabajo en el escenario en el espectáculo en vivo, en el teatro y... claro, ahí sí creo que fui como mucho más selectiva sí fue como solamente proyectos... como se lleva mucho tiempo hacer una obra de teatro porque lleva un proceso de ensayos, porque lleva una temporada de muchos meses a veces cuando tiene éxito con el público entonces siempre hay que tener como más... tuve más cuidado cuando llegaba algo de mucho peso en contenido, en personajes importantes se los aceptaba, pero me daba ese tiempo para estar y dejaba lo otro de pronto cuando había una pausa en el cine también... o a veces yo la misma la procuraba cuando llegaba un proyecto de televisión que también es un medio muy importante cuando... en la época en que yo lo abordé y me daba el tiempo para hacerlo entonces, así pude, ¿no? el público masivo a través de la televisión pues pude también estar presente para ellos y brindar mi trabajo a su consideración entonces, pues... por eso pude hacer todos los medios y por eso pude hacer también un cine comercial y un cine más ambicioso en contenidos y de mayor trascendencia, ¿no? entonces, pues a mí me tocó trabajar muchísimo con el sector privado cuando se le dio como mucho empuje a ese sector en la época de Margarita Marcos Portillo al frente de RTC y trabajaba yo en algunas películas independientes y no cobraba porque, pues, eran muy pobres, ¿no? los proyectos eran de pocos recursos y no se ganaba muy bien o sea, se hacía de manera de colaboración nada más por el gusto de hacer un proyecto de esa naturaleza de esa profundidad y de esa trascendencia entonces, pues, compensaba con el cine comercial porque ahí sí, pues, yo tenía la posibilidad y me aceptaban, ¿no? percibiendo honorarios mucho más altos entonces, ahí se iba compensando la cosa pero también hay un alcance diferente con el público y creo que eso la gente lo acaba agradeciendo mucho, ¿no? el hecho de que tú hagas una película, como dices, más relajada, ¿no? más hacia el entretenimiento la gente agradece eso mucho yo, y a mí, yo creo que, en esencia, pues, el compromiso es el mismo porque, no porque sea una película comercial o un director del sector privado que busca solo un ingeniero y solo el entretenimiento pues, es importante hacerlo con todas tus herramientas con toda tu entrega igualmente con toda tu capacidad y si no logras más allá es porque tampoco el material no te lo da la materia prima no es tan consistente como para que hagas un trabajo que te den un premio por ese trabajo doctoral o que represente al país, a México, en otros festivales internacionales entonces, pues, también, ¿no? creo que depende no por ello no lo hacía bien yo pegaba igualmente y, en esencia, pues, era también un trabajo de manejo de nociones de profundidad en ese sentido y te hace ¿qué pasa con eso? que lo hace también es una experiencia que te lleva a crecer te lleva a madurar y son experiencias que sirven, ¿no? a lo largo de la carrera para sostener personajes, ¿no? no sé cada vez mejor y, por supuesto, para construir un currículum muy interesante un currículum muy interesante en donde yo ahora que lo leía de nuevo te encuentras que, queriendo o no no solo ha sido un excelente puente entre estos dos cines que, repito, mucha gente considera que no deben estar juntos yo creo que es un error es la misma industria es cine mexicano, a final de cuentas a la hora de revisar tu currículum también me di cuenta que estableciste de alguna forma otro puente entre todos estos directores como dices, ¿no? de la época del cine de Estado que se impulsaba por ese lado y se hace un puente incluso a la generación que empezó a contar historias en el siglo XXI y, pues bueno sería un poco inútil porque creo que todo el mundo lo sabe leer el nombre de los directores con los que has trabajado desde Julián Pastor José Bolaños el knockout en donde creo que empieza este puente la gente que no lo sepa el director el asistente de dirección de knockout fue Alson Fuerzos Cuarón la película del 84 entonces, si de ahí empiezas a ver que también trabajaste con directores en este caso asistiendo como Cuarón como Rodrigo Plá como Mario Muñoz tu carrera también le ha ayudado a mucha gente a empezar a contar historias sí, creo que es muy interesante porque resumo todo lo que dices en cuanto a los distintos directores yo he trabajado pues sí con directores que abrieron camino hacia el cine hacia el cine de autor como como Jaime Humberto Armoncillo Felipe Casals Arturo Ripstein Paul Le Duc o sea, sí yo alcancé y seguí trabajando con ellos porque yo empecé mi carrera de cine pues en la última parte de lo que fue el apoyo estatal hacia el cine de autor que lo hacía a través del banco cinematográfico entonces pero bueno de ahí me seguí trabajando con directores de mi generación como José Luis García Gras que también estaban todos estos jóvenes empezando su carrera acababan de salir del centro universitario de cine del CUEC entonces sí sí era muy interesante eso yo me acuerdo que cuando se dio toda esta gran producción donde se conjugaba el cine independiente el cine estatal y el cine del sector privado pues había mucha producción yo hacía a veces hasta cinco películas al año era como muy muy continuo el este todos los proyectos que me caían entonces en Nocaut por ejemplo yo tenía que salir a Colombia a filmar y ellos me dijeron no importa no importa todo lo que hacemos en una semana toda tu participación la filmamos en una semana para que te puedas ir a Colombia pero no no dejes el proyecto y eso era como muy pues resultaba muy halagador es otra de las cosas que el público que el director ya ha logrado cambia la perspectiva de haber hecho cine desde frente a la cámara y después ver cómo se hacen las películas presidiendo una academia tan importante como la mexicana yo creo que la oportunidad de haber sido presidente de la academia que además estaba también antes que yo estuvo Diana Bracho en la primera primero en el nuevo formato de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas estuvo primero como presidente Jorge Fons después vino Diana Bracho luego vino Pedro Mendaliz Carlos Carrera y después entre entre yo iba a estar Jorge Sánchez pero no pudo en cine pero entre yo y después de mi entró Dolores Heredia o sea que sí que sí que ha habido mujeres que van llevando paralelamente su quehacer profesional y el quehacer como presidiendo la academia para mí fue muy importante porque porque si bien es cierto tenemos conciencia de todos los problemas o lo que faltaría para que nuestra cinematografía tuviera un porcentaje faltables en la hora de exhibir para la exhibición hay un trabajo muy grande que hay que hacer entonces a mí me dio como esa perspectiva de que era por lo que había que trabajar para llegar a tener esas condiciones a llegar a condiciones óptimas para la buena distribución y exhibición de nuestro cine entonces yo creo que en mi administración yo senté unas bases muy sólidas para líneas muy claras para continuar trabajando por lograr esas condiciones en nuestros estatutos está muy claramente cuáles son esas acciones sustantivas que se tienen que hacer muchas veces no se pudieron llevar a cabo porque estaban más ocupados por buscar un presupuesto mínimo para hacer la ceremonia de entrega y no le daban importancia a esas acciones sustantivas entonces pues sí ahí sí hicimos tanto la directora la secretaria técnica como yo hicimos un buen trabajo para para dejar los caminitos hacia esta y si había una idea de no quiero decir reconciliar pero si de acercar a la academia al público por lo menos yo la percebo sí había que hacer un trabajo de posicionamiento claro que sí sí claro que había que estar muy de dejar una academia como un órgano de liderazgo para la comunidad cinematográfica y sí se logró entonces creo que ahora ya la gente tiene mucho más hay conocimiento de qué es cómo se trabaja para llegar a la entrega de la DL cómo se trabaja para ese posicionamiento de la academia es una academia además que trabaja por la defensa de nuestra cinematografía por la investigación y llegar a que todos juntos realmente trabajemos por lograr esas condiciones óptimas para la distribución y exhibición de nuestro cine que se trata nada más y nada menos de crear esas condiciones para que la oferta cinematográfica sea consumida por el público de mejor manera y más fácilmente entonces y que no se queden enlatadas mucho tiempo no sé si fue ayer en la conferencia en la plática con los medios o un poco antes en una entrevista que estaba yo leyendo esta mañana dijiste que una de tus mejores experiencias filmando o actriz había sido trabajar con Arturo Ripstein no sé si lo dijiste no creo haber dicho eso pero sí creo que pues todos los directores con los que yo trabajé fueron para mí muy pues fue un gozo trabajar con ellos yo nunca he tenido problemas con nadie para trabajar salvo en alguna ocasión y no fue con con estas digo fue gente que no tenía que era más bien del sector privado pero no nunca tuve yo siempre fui como respetuosa y como así como yo trataba a la gente exigía que me trataran entonces siempre fue como muy y siempre con la conciencia de trabajo en equipo entonces yo siempre tuve una buena relación con la gente Alejandro Jodorowsky que es el director de esta película que van a proyectar hoy sí hubo una ocasión en que hubo un malentendido de pronto pero pues siempre existe el diálogo para resolver esas cosas entonces se habló y después ya fue muy amoroso y y me despidió con grandes arreglos de flores y todo muy hermoso pero no todas las las experiencias que he tenido con mis directores han sido de mucha entrega de mucho respeto de mucha creatividad y de coincidir en el gran objetivo que es contar una historia de la mejor manera y con y con con mucha conciencia de hacer un buen trabajo ¿Qué necesitarías tú o qué te gustaría que hubiera una oferta para volver a trabajar con algunos de estos directores María Novara o el propio Ristel? Nada pues que me llamen y me inviten eso es todo lo que necesitan yo dispuestísima si siempre estoy dispuesta a hacer un trabajo de un trabajo en donde se deje el alma y la mente y el espíritu para que la gente lo goce igualmente ahora que ya está el tema de Santa Sangre ya lo sabe Omar es la película que van a ver que van a ver después de esta de la entrega del premio a la hora de revisarla y de ver los tremendísimos primeros 40 minutos uno dice este rodaje debía haber sido tan pasional que no me lo imagino pues fue un trabajo fue un tiempo de filmación bastante rudo si fue bastante rudo porque estábamos en escenarios complicados había secuencias complicadas sobre todo para Axel para el el chico que hace de mi hijo en la en la en la historia si ya lo verán porque hay escenas y que no lo quien ya ha visto algunos de ustedes ya han visto esas películas estoy segura pero pero yo no sé si si todos la han visto en pantalla grande que que es también mucho más impactante y hay escenas que hace que realiza tremendamente difíciles y con un profesionalismo y con una mística con una entrega que de verdad traspasa la pantalla entonces yo creo que lo van a disfrutar mucho pero bueno finalmente yo no los quiero agobiar con más preguntas y con más entretenas pero yo los glorio que les quiero decir quiero hacerles ver lo que lo que a mí me hizo sentir cuando cuando me me invitaron a recibir el capítulo de cristal en un homenaje reconociendo mi mi trayectoria la verdad es que yo no tengo conciencia de porque todos estamos viviendo el día a día en qué sentido de vivir intensamente lo que nos toca vivir y no tenemos como yo no me voy mucho a lo que al pasado entonces cuando me ofrecen esto pues qué pasa que me hacen consciente me hacen consciente de todos los años que llevo en esta maravillosa actuación que es la actuación y la comunicación con el público a través del cine del teatro de la televisión y y siento que que soy muy privilegiada que todo lo que he vivido en estos pues casi 40 años de trayectoria realmente me he sentido muy gratificada siempre con los éxitos y con y con los no éxitos con los fracasos también han sido bienvenidos en todo este trayecto porque me han dado la oportunidad también de hacer un alto en el camino y de reflexionar en dónde estamos fallando y en dónde estamos faltando a nuestra a nuestro ese entrenamiento y pulimiento de todos los instrumentos que de los que estamos dotados y que hacemos uso de ellos para el trabajo actoral entonces yo estoy verdaderamente agradecida con este reconocimiento por todo esto que he estado revisando por esta conciencia que he cobrado del tiempo que he trabajado como actriz y que me ha dado tantas satisfacciones en muchos aspectos claro en muchos aspectos he conocido gente maravillosa he hecho me han dado la oportunidad de hacer algo por nuestra industria cinematográfica a través de la academia o por lo menos hacer planteamientos y trazar o más o menos encaminar las estrategias para lograr que nuestro cine se vea y nada yo creo que podemos hacer ya este lo que quieran lo que quieran primero agradecerte y agradecerte todo tu trabajo toda la carrera todo el esfuerzo por el cine mexicano de verdad quienes trabajamos en esto lo valoramos mucho y pues si creo que no hay nada más que decir nada más que entregarte el premio entonces vamos a darle la bienvenida también con un aplauso por favor a la doctora Melissa Segura Guerrero Secretaria Técnica de Conarte y al maestro Juan Manuel González Fernández director del Festival Internacional de Cine de Monterrey y también con un placer para que va a venir a mi casa bien pues Blanca muchísimas gracias por aceptar este reconocimiento la verdad es que para el festival y para Monterrey es un orgullo que haya aceptado creo que te sumas a este grupo de actores que han permitido que le reconozcamos su trayectoria y para nosotros es una pieza clave en esta constelación de actores muchas gracias y bueno pues procedamos a la entrega de actores gracias gracias les cuento que acabo de hacer una obra que se llama el Sobomito de Cristal entonces aquí vamos a mí no me queda más que decir a nombre del gobierno del estado del consejo para la cultura y las artes de Nuevo León, por supuesto el festival internacional de Monterrey que bueno para nosotros es un orgullo este cabrito de cristal representa la admiración el respeto a una vida de trabajo, una trayectoria a un icono del cine mexicano Blanca Guerra, por parte de la comunidad de Nuevo León y esperamos que lo recibas con mucho cariño así como tú le estamos entregando muchísimas felicidades gracias nada pues solamente agradecer una vez más la presencia gracias a ustedes aquí y el que el festival internacional de cine de Monterrey de cine internacional pues me me hagan el honor de darme un reconocimiento de esta naturaleza muchísimas gracias aplausos